Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una de las mejores formas de comernos un delicioso guiso de huevito, así que acompáñenme a cocinar. Pues primero voy a poner a asar un montoncito de chiles secos. Pues ya estuvieron los chilitos asados y ahora vamos a poner a asar unos tomatillos. Voy a poner arpitos para que se haga muchísima salsita. Por mientras los tomatillos se asan, nosotros vamos a batir unos huevos. Vamos a batir un montoncillo. Voy a poner un poco de sal y los voy a batir. Así queda el huevito. Por acá pues también ya están listos los tomatillos. En la licuadora primero voy a agregar los chiles, unos pedacitos así de cebolla. Le vamos a poner también un dientito de ajo. Así miren, una pizquita chiquita de comino molido. Le voy a poner un poco de agua para que los chiles queden bien moliditos. Vean, así quedó el chile ya bien molidito. Ahora le vamos a poner los tomatillos. También le voy a poner otro poquito de agua. Nada más para el caldito del huevo. Y ya pues esta salsa no me gusta dejarla tan molida. Cuando le pongo los tomatillos, así una pasadita. Una cazuela, le voy a poner un sope de manteca. Y vamos a freír el huevo. Cuando la manteca está bien caliente, me gusta agregarle cebolla así picadita. Y ya pues le agrego el huevo. Nosotros a esto le llamamos torta de huevo. Porque queda así como bien esponjadita pues como una tortita. Dejen bien dorar el huevito para que les quede sabrosa esta comidita. Miren nomás. Qué bonito color. Y queda bien sabrosa la salsita. Vamos a revolver. Y hay que probarla de sal. Miren ahí viene algo que yo siempre le pongo. Que si ustedes le quieren calar, cálenle. Si nunca han usado el orégano aquí con el huevito, no saben de lo que se están perdiendo. Es orégano seco. Le damos una molidita y se lo despolvoreamos aquí. Nomás poquito así. Bien pónganle un poco de cilantro así picadito. Vamos a ponerle sal porque si me le falta. Ahí está. Vamos a mezclar esto. Y ahorita la voy a tapar. Y es todo lo que le vamos a poner ya. Miren nada más. Esta es una verdadera delicia. Si no han hecho el huevito así de esta forma, así sencillita. Preparanlo un día para que vean. Les va a gustar muchísimo. Miren la salsita que sabrosa. Voy a hacer unos frijolitos así bien chinitos. Voy a ponerle cebolla y unos chiles serranos. Al chile háganle un agujerito para que no vayan a tronar. Y que chille la cazuela. Si no, no quedan buenos otros frijoles. Y esar con manteca le da muy buen sabor a todas las comidas a lo que ustedes preparen. Pero a mí en lo especial me gusta el huevo y los frijoles. Pues eso sí que uso muy poquito el aceite. Solamente cuando no tengo manteca pues uso aceite. O para ciertas comidas que tienen que llevar aceite. Como cuando hago, pues por ejemplo, salsa de aceite. Ya ven que el otro día les subí la receta. Obviamente pues tiene que hacer con aceite porque la manteca se cuaja. Pero el huevito y los frijoles, no me quedan riquísimos. Y a los frijoles se vean así bien doraditos. Los vamos a machucar. Miren nomás como van quedando estos frijoles. Súper ricos. Por eso se les llaman frijoles chinitos. Porque se tienen que dejar aquí que queden bien doraditos. Bueno pues ya estuvieron también estos frijoles. Ya nomás me falta hacer las tortillas. Pues miren también este les voy a compartir. La marca de la manteca que yo utilizo para hacer las tortillas. Porque siempre me preguntan. Aquí se las voy a dejar. Es este paquete. No viene en paquetes chiquitos. Siempre viene pues en un costalito grandecito. Que a mí. Bueno nosotros aquí en la casa nos dura como 15 días. Pero porque nosotros hacemos casi todos los días tortillas. A menos que haga yo una comida que lleve arroz o alguna otra cosita. Pero casi siempre hacemos tortillas. Y lo que más me gusta de esta masa para hacer tortillas. Es que ya no le tienes que agregar harina. No tienes que andar midiendo cuánta harina le vas a poner ni nada. Esta ya nada más le pones agua. La amasas. Eso sí. Tienes que dejarla bien amasadita. Y listo. Hacer tortillitas. Aquí ya va mi alterito de tortillas. Bueno vean nada más que delicioso platillo. Nos vamos a almorzar el día de hoy. Los invito para que se vengan a echar un taquito. También le puse un pedacito de queso asado que me gusta muchísimo. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Me senté para empezar a comer. Se me olvidó grabar. Yo traía mucha hambre. Aquí va. Le puse un chilito en vinagre. Le puse aguacatito. Y aquí está el queso. Que me lo envolví en una tortilla. Y acá se me lo terminó. Está súper recosadito. Vamos a comer el huevito. Que como les digo esta receta es muy buena. Se le ponen así el caldito de chile. Bien rico. Su aguacatito. Y a mí me gusta sopear. No me gusta agarrar cuchara con esto. Los frijoles. Qué ricos están. Fíjense que muchas de las veces las comidas más sencillitas son las que con las que comemos bien a gusto. Yo estoy feliz comiendo cornopales, cejotes, frijolitos, huevitos, sea así lo simple. Las lentejas me gustan muchísimo. No soy mucho de carne. Bueno pues como pudieron ver hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta nueva receta. Compartan. Dejen ahí su dedito. Un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Si Dios quiere.